Mi nombre es Enrique Pérez Rodríguez, administrador de la finca Juan Pablo II en Suárez Tolima. Brindamos el servicio de alojamiento, hospedaje. Practicamos también como tal cabalgatas ecológicas, avistamiento de aves. Principalmente la proyección que nosotros tenemos como una finca agroturística es darnos a conocer a nivel regional y nacional. Para nosotros como municipio y como finca agroturística es muy importante contar con este proyecto por parte de ustedes porque nos brindan la posibilidad de darnos a conocer, nos brindan la posibilidad de impulsar todo el turismo regional y local y como no, aportar un granito de arena a lo que es el medio ambiente. ¡Gracias!